Ya retornamos a lo que son las series C, la verdad las cosas que están bastante interesantes de este partido está ganando así el Gran Aventura, golazo de Gran Aventura el equipo de Claudio Núñez en esta jornada que está goleando prácticamente a los chicos de la esquina que estaban haciendo un muy buen partido, pero lamentablemente en esta oportunidad no han podido concretar Muchísimo público, muchísimos papás están hasta ahora acá en la Quinta de los Núñez compartiendo esta jornada de la final de la serie C que se dejó para el intermedio porque luego viene la serie B de la Bernardo Contreras con el Cívico que también nos vamos a estar mostrando por supuesto a través de Generación Deportiva nuestro sitio web, hubo por ahí algunos casi marca el equipo de la esquina hay lanzamiento de esquina, claro que sí por ahí vienen algunos incidentes, se pareciera que entre apoderados qué lástima porque de esto hay que sacar lecciones positivas de que la gente muchas veces se apasiona demasiado en lo que es el deporte y perjudica sin duda a los niños, a los que son más pequeños ¡Eso, Pablo, Pablo! Y ahí nuevamente gol por el equipo de Gran Aventura. Y ahí nuevamente gol por el equipo de Gran Aventura. No pasó absolutamente nada, solamente peligro de gol. La gente está por aquí arriba también, por todos lados. Hay gente mirando este partido. ¿Para la casa? No, no. ¡Alaria! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya no vuelve! ¡Ya no vuelve! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! Bastante entretenidos este partido que trajo, reitero, bastante gente, muchísimos públicos, muchos papás, muchos apoderados, apasionados por momentos, yo lo decíamos delante con algunos residentes ahí en lo que es la quinta, en la ramada, otro gol, y perjudicó a los niños, los desconcentrados, estaban muy, muy preocupaditos algunos, la mayoría de ellos en especial, vimos dos o tres que estaban muy preocupados mirándose arriba y no se miden a veces las consecuencias con los niños, que son los que vienen a disfrutar el fútbol y los papás a veces, y muchas veces, mejor dicho, se apasionan demasiado y en el fondo perjudican, le hacen un daño enorme a los niños, que sufren en el fondo, veíamos algunos que estaban muy preocupados, tengo gente acá al lado con unos caballeros, y un joven por ahí que iba saliendo y otros que pareciera que están mal del pecho, estamos muy incómodos acá en este gol más del Gran Aventura, el equipo que ya se ve que va a ser campeón de esta Serie C en este torneo, primer campeonato que organiza Quinta Las Nuñez en el Cerro La Loma, en Valparaíso, es una cancha que está ubicada prácticamente, donde menos se espera que hay en la cancha, está acá, ubicada, está reciente, donde también vienen a jugar particulares y lo pueden arrendar, como lo decíamos anteriormente, hoy se lo perdí a Quinta Las Nuñez, los chiquillos no, de Quinta Las Nuñez, de Claudio Nuñez es este equipo, el local, los anfitriones, de Pemex, no podemos girar mucho la cámara, porque la verdad es que no, estamos rincóns, acá cerca de un árbol afirmado y hay una prendiente, así que queremos llegar enterito, Para poder mostrar las imágenes de generaciondeportiva.cl al mundo en los 5 continentes Queremos compartir con ustedes, con la gente que apoya a los niños Golazo, tiro libre, el número 13 del conjunto, el número 15 Dicen que ha sido la figura del 13 en la camiseta de este muchachito Este niñito, este pequeño de la serie C ¡Jano, Jano! 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 ¡Jano, Jano, Jano! ¡Jano, Jano, Jano! ¡Jano, Jano, Jano, Jano! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Dengan de arriba, vengan! Esperen que finalice el partido, juegan 20 minutos los pequeños Increíble como se apasionan los padres, es increíble, otro golazo más del equipo de aventura. ¡Saco! ¡Arriba, gancho, arriba, para arriba! ¡Saco! ¡Arriba, gancho, arriba! ¡Arriba, gancho, arriba, para arriba! ¡Arriba, gancho, arriba, para arriba! ¡Arriba, gancho, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Abra! 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 ¡Vamos! ¡Abra! ¡Vamos, abra! ¡Ven además! ¡Ven! 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 A la mano lo agrae de contar! El equipo en la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos pasado ya, ya, bastante pasado en el tiempo. y aún no han terminado el partido acá en la Quintana Nuñez, en la Serie C. Ya es campeón el equipo de Gran Aventura en la jornada de hoy en la Serie C. Ya prácticamente nada, luego vamos a ver lo que pasa con la Serie B.